Música Han pasado tantas cosas desde que dejamos los santos Hemos aprendido a volar Hemos matado a la SWAT Hemos matado al FBI Hemos conocido a Ken Rosenberg y Kent Paul Del Vice City Hemos hecho harta misiones para Toreno ¿Qué más puedo decir? Hemos conocido San Fierro Hemos conocido las aventuras Pero nuevamente Estamos en la porquería Donde habíamos empezado ya Los santos Una vez más Estamos acá Porque tenemos que ver a nuestro hermano Lamentablemente Que asco Todo lo que hicimos En vano Para regresar al mismo barrio Sucio, cochino y asqueroso En fin Hey hola a todos Es Diep y fue bienvenidos a más Let's Play Grand Theft Auto San Andreas En el episodio anterior Hemos hecho la última misión de todo el juego Creo yo para Mike Toreno Esta se llamaba Vertical Bird La misión era bastante Complicada Bastante fastidiosa Tenemos que conducir una nave Llevarla A la laguna Al río Eliminar cuatro botes Con misiles Autodirigidos Teledirigidos Como se llame Y de ahí Aterrizarla Que era lo más difícil En la escuela de beso Que rico solcito Me da de frente a la carita En este episodio Se va a quemar Se va a poner azul ya Porque ya está negro En este episodio Vamos a continuar Con otra misión Para CJ Llamada Home Comic Se viene la casa ya De nuevo Llegó el hijo de puta Bueno Que pasa ahora Toreno ¿Hola? ¡Claro! ¡Smeek, Sweet! ¡Oh, Sweet! No sé qué ha pasado, ellos me han liberado. No hay idea de qué va a pasar, pero voy a ir en un cuadro fuera de la precinta y comercio. Ok, mantémoslo, estaré justo ahí. Ok. ¿Y qué fue ese pequeño trabajo que estabas hablando, Torino? Solo quiero que te acercen a tu hermano. ¡Suscríbete! No hay tantos trabajos, pero gracias, ya dejó a mi hermano libre. Gracias, no se dañó a nadie. Y esta es la última vez que vamos a ver a Mike, por lo visto. Nos libramos de Torino, por fin. Como pueden ver, Torino ya sacó a nuestro hermano. ¿Pero por qué lo ha sacado? No lo ha sacado por milagro. Lo ha sacado porque nosotros hemos trabajado para Torino. Hemos hecho lo imposible. Entonces, lo mínimo que nosotros nos esperamos es que vayamos... Cuando veamos a nuestro hermano, nos dé un gracias bien enorme. ¿No? Mínimo, ¿no? Porque hemos movido cielo y tierra con Torino. O si llega a movido cielo y tierra. Ha estado en 15 misiones bien más peligrosas que la mierda. Solo para salvar a nuestro hermano estúpido. Entonces, lo mínimo que puede hacer nuestro hermano apenas nos vea es agradecernos con un gran abrazo, ¿no? Entonces, eso es lo que uno espera. Eso es lo que debería hacer. Entonces, no me queda más que decir. Mi hermano tiene que agradecerme y se acabó. O sea, todo lo que he hecho por él, en vano, no puedo permitir que... Sale del carro. Sale del carro. Sale. Conche. Conche. ¡Se me viene! Dios mío. Ya aparecía Mario Bros. y atrás una roca rodante. A ver. Qué lindo auto, puta. Muy bien. Entonces, como les decía... Es obvio que nos va a agradecer, ¿no? Nos va a dar un saludo bien grande. Y nos va a agradecer por todo lo que hemos hecho. Hemos arriesgado nuestra vida más de... No, sin bromas. Hemos arriesgado nuestra vida más de 60 veces. En las 60 misiones que hemos hecho por nuestro hermano. Cosa que nuestro hermano es tan estúpido que ni siquiera puede hacer lo que yo he hecho. O CJ ha hecho. Entonces, lo que tiene que hacer es agradecer y quedarse callado. Así es simple. Agradecer, quedarse callado y CJ debe mandar lo que debe hacer. O sea, como lo hemos salvado, mínimo CJ tiene que poner orden y tiene que decir, ¿sabes qué? Serás mayor que yo. Pero ¿sabes qué? Ha llegado el momento que he hecho todo por ti. Y eso hará de que simplemente me obedezcas con jugo de mierda. Entonces vamos a ver qué pasa. Hermano lindo. No está mi gracias. Así es. Así es, sweet. Así es. Muy bien. Bien dicho, CJ. Bien dicho, CJ. Tenemos de todo, CJ. Sí, porque esa ropa apesta mierda. ¡Miren, miren cómo contesta! ¿No les da cólera? No seas pendejo, peor. ¡Oy, cállate la boca! ¡Negro de mierda! Te he salvado a la mierda. Me gustaría estar en la vida real en ese juego y le meto un combo en la cara. Y lo meto de nuevo a la cárcel, güey. ¿En serio? Y este cojudo quiere regresar a su barrio. ¿Qué ha hecho el barrio para mí, cojudo de mierda? Sucio de mierda. ¿Cómo quieres regresar a esa cochinada? Tengo una mansión. Tengo todo. Tengo un casino. Está el negro, cojudo. No, y lo que me va a colar es que sigue en lo consciente. Sigue y le dice, vale, está bien, te voy a llevar. ¡Qué cojudo! Y de nuevo a la misma mierda. No me parece. No. No, no, no. No, de verdad. Esta parte del juego, o sea, no. Está bien que tenga que ser así obligatorio porque tenemos que regresar a nuestra casa, sí o sí. Pero no me parece nada justo que... No, no me parece nada justo, la verdad, que... Sí, sea tan estúpido de hacerle caso y regresar al barrio. Y peor si le alza la voz, o sea. ¿Qué clase de imbécil te alza la voz después que te ha sacado de la cárcel? Si a mí me sacaran de la cárcel a alguien, aún así sea un desconocido, no le alzaría la voz. Le estaría chupando la pinga si es un hombre. ¿En serio? O sea, ¿qué clase de imbécil hace eso? No entiendo. Yo la verdad no estoy conforme con esa parte del juego. No les voy a mentir. Ahora sí, Danos está... ¿Qué carajo es este cojudo? ¿Qué carajo es este cojudo? Se ve como la base aquí y se tomó el lugar. Vamos a ir a casa. Esto es casa, hermano. ¡Venga a esos cojudo de la casa de la mamá! ¡Eres nacido ahí! ¡Feliz! Mata cualquier camello que haya en tu barrio para que la banda esté saludable. Si un miembro de la banda está puesto de crack, no podrás contar con él. Limpia el barrio de los camellos. A ver, Sweet, ¿qué pasa si te disparo? ¡Qué pena, mira! ¡Uy, qué pena! ¡Carajo, mierda! ¿No saben quién soy yo? ¡Soy CJ! ¡He volado, he volado! ¡He matado al SWAT! ¡He matado al FBI! ¡Me va a valer madres matarlos a ustedes! ¡Cacas de mierda! Ahorita estos son basural. Estas cochinadas son basurales. La verdad me da risa. ¡Son basurales! ¡Son basurales! ¡Cochinos basurales! Que me los voy a cargar como si fueran ratas. En serio. Como ratas me los voy a... ¡Soy! ¡Soy! Para eso querías venir. No entiendo. Para ni siquiera ayudarme y yo tener que matar a todos. O sea... Y encima me gritas. Se salvaba de la cárcel. La verdad yo no entiendo este juego. O sea... No tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. Yo no sé ustedes, chicos. Pero la verdad es... Esto a mí me jode. Así sea un juego me jode bastante. ¡Sal de ahí! ¡Ves! El barrio es tuyo. Gracias, Sweet. Me has ayudado bastante. En serio, Sweet. Me has ayudado bastante, Sweet. No sabes todo lo que me has ayudado, Sweet. De verdad. Eres un capo, Sweet. Gracias, Sweet. Pa' concha, te sal... No, o sea... No, nada que ver. Y esta es la misión. Matar a todos. Así es. ¡Calla! ¡Negro de mi...! Oye, CJ, pon respeto, cojudo. Puta, qué terco es este... ¡Aaah! No, pero acá... ¿Saben quién tiene la culpa? CJ. CJ, sí. Porque yo... Agarro a Sweet. Lo meto al tacho. Lo meto en una bolsa de basura. Y que el basurero de la ciudad... De San Andreas se lo lleve hasta la mansión. En serio, o sea... Es un niño. Es un negro cojudo. Yo no, no entiendo. O sea... Mami, ¿por qué así... ¿Por qué es así mi hermano, mami? ¿Por qué es así mi hermano? ¡Qué asco! O sea... ¡Qué asco! ¡Qué cólera! Que hayan hecho el juego de esta manera. Que CJ no tiene la autoestima. O sea, se ha mechado con todos. Con el SWAT, con el FBI. No puede controlar... La terquedad y la estupidez de su hermano. Que es un cojudo, por lo visto. Porque quiere seguir viendo en el mismo cochino barrio sucio. Yo no sé la verdad si ustedes estén de acuerdo. Pero yo estoy muy de desacuerdo, chicos. Yo odio esto. Odio esto. Chao. Estoy molesto. Un like si les gustó. Adiós. ¡Carajo! Justo me llaman cuando... Cuando va... Salgo del episodio. ¿Quién carajos es Claude? ¿Qué imbécil? ¿Quién me llama? Una puta. Ah, Catalina. Hija de puta. Oye, te voy a cambiar de celular porque ya me estás aburriendo, Cata... Caca... Cacalina. Cacalina, ya. Cacalina, ya. La verdad que ya me aburro. Cállate, cállate. Chao, chao, chao. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like. Me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, la cual dejo abajo del mismo. Es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente, cualquier pregunta, duda... En video actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis let's plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean, justo en el video que les estoy indicando, de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga. O hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, F-R-A-P-S, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo, On para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.